Sentirás la ola de mis poderes de arco iris andromedario. ¡Zum! ¡Zum! Orden, por favor, orden, el tribunal, señor Pereira. La altura es el doble de ancho. ¡Hualá! Mi diseño de observación es muy preciso. ¡Vaya, Bean! ¡Está perfecto! ¿Puedo percibir el olor? Sí, quedó muy bien. Como los otros 300.000 que hice. Quiero decir, amo dibujar flores, pero creo que necesito de un nuevo desafío. ¡No! ¿Qué ocurrió, Kami? ¡Le faltó una página a mi cuaderno! Pero, Kami, es solo un cuaderno. Bean, no es solo un cuaderno. Es el cuaderno de la señora Usalala. ¡No! Estoy usando algunos de sus diseños para hacer un mapa completo de mesa grande. Les voy a mostrar. Ya ubiqué la montaña Lapis Lazuli, la tarjeta postal del norte, la rosa modelable al este, y acabo de terminar la cascada del arco iris, la tarjeta postal del sur. Pero sin la página perdida no lograré completar mi mapa nunca. ¡Y solo falta un punto! El árbol del tronco torcido en la cima de la montaña solitaria, la tarjeta postal del oeste. ¡No te preocupes, Kami! ¡Te vamos a ayudar! Quédate con la seguridad de tu biblioteca mientras Kosa y yo salimos a dibujar ese árbol. ¡No puedo creer que finalmente vaya a usar el clip de la aventura! ¡Aventura!